¡Escribe tu salmo! Ser agradecidos en los buenos y malos momentos es una virtud indispensable para lograr hazañas. Y una poderosa expresión de fe que trae paz al corazón. Adoremos a nuestro Padre en todo momento, porque las circunstancias cambian, pero Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. La porción de la palabra de hoy es el Salmo 130, versículos 6 y 7. Y quiero que me acompañes y que cerremos juntos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres todopoderoso. Gracias, Señor, porque en Ti podemos poner nuestra confianza. Acércate a nosotros, Señor. Sálvanos. Y gracias, Señor, porque así como Jesucristo nos salvó de nuestros pecados, nos puede salvar de nuestras dolencias. Confiamos en Ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, somos la familia Morales Duarte y el día de hoy queremos aprender junto a ustedes acerca de la vocación y el llamado. Qué importante es para los hijos saber qué van a estudiar, a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Y hoy es una oportunidad para que lo podamos aprender en familia. Los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan compartir este tiempo en familia conectándose a casadedios.org. Gracias. 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 Gracias.